Vamos con información del minuto. A esta hora, 12 con 13 minutos, vamos con nuestro compañero Max Frick. Hay un aviso de bomba. Tú nos cuentas dónde, acá en el centro de Santiago, muy cerca además de una cárcel, ¿no, Max? Tú tienes más información. Sí, hola, Pato. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, esto justo es en calle Pedrobón. Justo frente a la ex penitenciaria son los antiguos tribunales del crimen, los juzgados del crimen, donde antiguamente se llevaban las causas. Es el 34 juzgado del crimen, nos dice el teniente Espinosa. Teniente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Alerta Televisión Noticias Pluto TV. No sé si nos puede contar más antecedentes de qué se trata, qué está trabajando el golpe acá. Bueno, hace un par de minutos, personas que iban pasando por el lugar se acercan a Carayneó, que está acá de servicio, indicando que fuera del 34 juzgado del crimen, habría un paquete sospechoso en el sentido de que sería un extintor. Entre medio de una ligutrina. Desconocemos mayores antecedentes, ya que se activó protocolo para poder verificar el verdadero estado de este paquete sospechoso. En este momento llegó, está trabajando grupos de operaciones especiales para poder determinar en qué circunstancia o si efectivamente un paquete sospechoso. Generalmente los artefactos explosivos han estado asociados a elementos como extintores rellenos con pólvora negra. O sea, es un elemento evidentemente que no es un bolso abandonado, no estamos hablando de una caja, es un elemento que fue dejado ahí, no se sabe la circunstancia. Claro, las circunstancias las desconocemos, por algo está el grupo de operaciones especiales trabajando en el lugar para poder determinar esta situación. A posterior, cuando el señor oficial que está a cargo de las operaciones me indique, les vamos a dar mayor información sobre el hecho. Está cortado el tránsito para que le avisemos un poco a la gente. Los que vienen por Pedro Món en dirección hacia el poniente tienen que desviarse. Correcto, la idea es de que no ingresen a Avenida Pedro Món en dirección al poniente y tampoco al oriente porque también está aislado el sitio del suceso para darle tranquilidad también a la comunidad y no exponerlo a alguna situación de riesgo. ¿Los funcionarios del juzgado del crimen fueron evacuados? En primera instancia no fueron evacuados porque el paquete sospechoso está a la fuera del juzgado. Entonces es un peligro evacuarlo, por lo tanto se mantienen adentro, no ingresando ni saliendo ninguna persona. Perfecto, le agradecemos mucho al teniente Espinoza, Pato, que nos contaba acá la situación. No han sido evacuados los funcionarios del 34 juzgado del crimen que funciona acá en calle Pedro Món con Álamos. El tránsito está desviado, está procediendo el grupo de operaciones policiales especiales GOPE. Al parecer ahí le están dando alguna señal al teniente con el cual estábamos conversando. Puede que hayan ido a revisar ya este artefacto, que no es una mochila, no es un bolso, sino que es un contenedor aparente de algún artefacto explosivo, como lo es un extintor. Hay que recordar que la mayor parte de los atentados que se han realizado en nuestro país y que incluso han terminado con condenes ejemplificadoras por parte de algunos tribunales, investigaciones llevadas adelante por el OS9 y la Fiscalía Sur, han sido con este tipo de contenedores. Estos extintores que son vaciados de su polvo químico y en su interior muchas veces se utiliza pólvora negra que tiene una gran cantidad, perdón, un gran radio de explosión. Por lo tanto se está procediendo ahí. Ahí vemos de hecho a uno de los funcionarios del GOPE que está fijando el objetivo para posteriormente trabajar ahí y comenzar a ver si efectivamente hay una situación de riesgo. Al parecer no lo es porque le habrían informado ya al teniente que está dando la notificación a través de SENCO, que es el canal de comunicación, la radio de carabineros, que al parecer se retira personal del GOPE porque no sería aparentemente lo que aparentaba. Teniente, ¿tienen alguna información nueva que nos puedan entregar aparentemente? Lo están confirmando, claro. Nos dicen que están confirmando si efectivamente se trata de algún tipo de artefacto explosivo, pato, o si sería un señuelo o alguien que abandonó aparentemente este extintor en este lugar. A veces también puede caber la posibilidad, Max, que sea un elemento simulado, que haya sido dejado allí con una intención, o también ocurre muchas veces que haya algún elemento que haya dejado ahí, se olvida, que ha ocurrido, a veces alguna mochila que llama la atención y debe ser revisado, pero se debe poder confirmar o descartar bien esta información con respecto a lo que está ocurriendo allí. Lo que se señala entonces sí que se trata de un elemento tipo extintor, el que está en medio de unas ligutrinas allí donde se encuentra personal de carabineros, personal especializado, que esto es lo que dicta además el protocolo en este tipo de casos. Y aparentemente el funcionario iba a tomar este implemento. ¿Hay alguna actualización, alguna información nueva, Max? Sí. Sí, Pato, va a actualizar la información el Teniente Espinosa para ver qué le dijo personal del GOPE con respecto a este objeto abandonado que era un asistente. Bueno, conforma el trabajo por parte del Grupo Operaciones Especiales, informa al oficial a cargo que al momento sería solamente un extintor, no reuniendo características, ¿no es cierto?, de algún objeto sospechoso ni algo explosivo. ¿Ya no tendría cableado estos típicos detonadores timing? No hay ninguna característica que indique que el extintor en este caso pueda dar alguna información sobre si es un artefacto explosivo. Perfecto, muchas gracias. Ahí Rodrigo nos podría mostrar, ahí va un funcionario, de hecho en la bolsa lleva al extintor, lo va a subir adentro del carro, está en una bolsa de basura, se aprecia claramente, Pato, que es un extintor de color rojo, los típicos tradicionales que se utilizan en edificios, en distintos lugares para algunas emergencias y que simplemente se habría abandonado acá y no tiene las características, por lo menos eso dice el GOPE, para ser un artefacto explosivo. Así que probablemente se va a habilitar el tránsito vehicular acá en calle Pedromont una vez que se realice el procedimiento y se logra aislar este elemento que seguramente va a ser llevado igual análisis al departamento de la Bocar de Carabineros, que es el laboratorio, para ver qué contiene en su interior. Bueno, hay que ver ahí además, posteriormente, si es que se detecta algo más. Lo bueno es que acá ha llegado rápidamente Carabineros y acá es lo que ocurre en muchas oportunidades, a veces son elementos simulados, a veces algún objeto olvidado y que motiva a todo este a accionar, todo un protocolo, cortes de calle, aislar el lugar, que debe determinarse de todas maneras, Max, de modo preventivo. ¿Qué pasa si es que eventualmente se trata de un elemento que pueda tener algo en su interior, que pueda generar alguna explosión? Por lo tanto, es por eso que se deben tomar todas estas medidas para aislar el lugar donde se encuentra algún objeto sospechoso. Todavía sí se mantiene aislado el sitio allí y hay desvíos de tránsito, no se puede utilizar la avenida Pedromont. Esto es muy cerca, además, de nuestro canal. Mira, acaban de habilitar el tránsito. Hace muy poco sacaron esta huincha amarilla que dice Carabineros, no pasar. Hace aproximadamente 10 segundos los vehículos ya deberían empezar a circular por Pedromont hacia el poniente, ya no hay desvío por calle Álamos y lo más probable es que los vehículos van a comenzar a circular. Y claro, como tú bien dices, el elemento igual debe ser llevado a revisión al laboratorio. Y muchas veces pasa que hay personas que tienen que venir a declarar a los tribunales si se utilizan estas estrategias para suspender siempre ciertas actividades que están programadas para esto y que evidentemente a veces consiguen su objetivo. De hecho, el propio juzgado del crimen no fue evacuado, según nos contaba el teniente, por el mismo riesgo de que el elemento estaba en la entrada del tribunal. Por lo tanto, la gente permaneció adentro como medida precautoria y no podía entrar y salir nadie. Claro, eso hace pensar que a lo mejor alguien que tenía alguna situación acá pudo provocar esto de forma intencionada para suspender el comparendo que tenía ahí si es que iba a hacer algún careo, algún tipo de declaración. Hay que recordar que esa es la justicia antigua, que quedan muy pocos casos ahí. Es la justicia que dejó de funcionar acá, por lo menos en el año 2005, dando paso a la reforma procesal penal. Bien, muchas gracias, Max, por la información allí del momento. Entonces, ha sido descartada la presencia de este artefacto explosivo ahí en Avenida Pedro Montt, frente a la expenitenciaría. Que tengas buenas tardes. Bien, ya.